Cayo muerto y sus muertos. El más cercano a tierra firme esconde los secretos más intensos de los indígenas paraguanes. Hay varias versiones sobre el origen del nombre de este Cayo. La primera dice que este era el lugar donde los indígenas llevaban a sus víctimas para ser sacrificadas. La segunda dice que este era un cementerio de indígenas, lo cual es muy probable ya que muchas tribus creían que los demonios y malos espíritus le temían al agua. Y la tercera dice que aquí se enterró al único muerto que hubo durante una emboscada tendida por los indígenas al navegante Alonso de Ojeda en 1499. Entre los atractivos de Cayo muerto figuran sus aguas calmas y poco profundas. El cañito que es un túnel natural de manglares y también puedes bordear el cayo caminando y ver las ruinas de las casas que fueron demolidas en 1974 cuando Morrocoy fue declarado parque nacional. Yo soy Silvia y nos vemos en una próxima aventura.